Hola padres, soy el señor Durán, coordinador de padres de la Escuela 390 y en este corto video le vengo a hablar acerca de esta tarjeta que ven en la pantalla. Esta tarjeta es una tarjeta de beneficios que la ciudad de Nueva York le está enviando a los padres que no califican para asistencia pública. Los padres que califican para asistencia pública, los fondos son entrados directamente a su cuenta. Déjeme darle un poquito de historia acerca de esto. Cuando usted paga los impuestos, esos impuestos la ciudad los toma para darle los diferentes servicios. En el caso de ahora, esos servicios fueron los servicios que la escuela le prohíbe a los niños como la comida en la escuela. Porque tuvimos seis meses fuera de la escuela, la ciudad se ahorró todo ese dinero que lo pudo haber gastado dándole la comida a sus hijos en la escuela. Entonces decidieron devolverle ese dinero. Como les dije ya, a los padres que tienen ya el servicio, el servicio de alimentación o de cupones, la tarjeta de SNAP, el dinero entra directamente a su cuenta. Para los padres que no califican para SNAP y no tienen ese servicio, le están enviando esta tarjeta. Con esta tarjeta, usted debe de llamar al número que le indica en la carta que vino a juntar con esa tarjeta y tiene que activarla para poder usarla. Y la puede usar en cualquier sitio donde vendan comida, como Target, BJ's y también cualquier bodega que tenga el servicio de SNAP. Entonces, usted debe de llamar a ese número que le indica en la carta. Debe de seleccionar un PIN de cuatro dígitos, algo que usted se recuerde siempre para poder usar la tarjeta. Pero hay un error donde el sistema le pide que entre en los últimos cuatro dígitos el Social Security del MIE. Y no es así. Los últimos dígitos que usted debe de entrar para validar la tarjeta debe de ser la fecha de nacimiento de su hijo. Son cuatro dígitos. Dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día. Entonces, si su hijo nació el día 8 de septiembre, sería 09 para septiembre y 08 para el día 8. Solo el código para validar la tarjeta sería 0908. Este número varía de acuerdo a la fecha de nacimiento de su hijo. Así que cuando usted llama el número para validar, acuérdese que no es el número de seguro social que le pregunta. Le dice eso, pero es un error. Usted debe de poner los cuatro dígitos que le indica. Muchas gracias y espero que esta información le sirva de mucho. Por favor, no me pregunte acerca de cuánto dinero es, si le pusieron más, si le pusieron menos, si usted la recibió y no la recibió. Porque yo no estoy enterado sin nada de eso. Le estoy dando la información que sé como padre de la escuela. Cualquier pregunta, usted entonces lo tiene que dirigir, si tiene el servicio, al número que usted siempre llama para averiguar a su hija de su cuenta. Y si no tiene el servicio, tendría que llamar al 311 para preguntar por qué usted no ha recibido su tarjeta de beneficios que está dando la ciudad de Nueva York para compensar que los niños no comieron en la escuela por la mitad del año. Muchas gracias y pasen un muy buen día, noche o tarde, a cualquier hora que esté viendo este video. No se olvide de suscribirse para ver cuando yo subo los videos. Muchas gracias. Pasen buenas. Gracias.